Al menos cuatro muertos y daños en varias regiones por la época invernal en el país. Se aleja el fantasma de los apagones por mejoras en la producción hidroeléctrica. México niega extradición de ecuatoriano procesado por el caso Ispol. Conozca en qué sector de Guayaquil se ejecutó un medio operativo para desarticular a un grupo terrorista. En pocos minutos más detalles. En deportes, expectativa por la llegada de Fluminense para la primera final de la Recopa Sudamericana en Quito. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero. Compartimos este informativo con Felipe y María Caridad en la capital. Bienvenidos. Hola Luis, un abrazo fuerte amigos televidentes. Como cada tarde agradecerles por estar junto a nosotros y dispensarnos con su sintonía. Y agradecerles por informarse primero y mejor. Cari, buen día, un abrazo. Gracias Felipe. Igual forma para ustedes amigos televidentes. Nuestro agradecimiento siempre por acompañarnos. Martes 20 de febrero. Iniciamos con las noticias. El desbordamiento de ríos inundan zonas rurales de los cantones playas y también en Guayaquil. Emilio Zamora está en uno de los puntos afectados. Con un informe a esta hora. Adelante Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Como tú bien lo dices. En este momento el sector de Pozorja, la parroquia rural de Guayaquil, vive momentos complicados. Quiero pedirle a nuestro productor Andrés Andrade que nos ponga las imágenes que hemos grabado hace muy pocos minutos sobre lo que está viviendo Pozorja. Ahí las tenemos en vivo y en directo. Esta imagen grabamos hace muy poco y queremos mostrarle aquí en este punto es donde empezó la inundación. En este canal nos indican acá en el barrio La Fortaleza que es donde empezó a inundarse este sector luego de las 13 horas fuertes de lluvia que ha recibido este punto de Pozorja. Pero no solamente es este sitio sino otros 40 sectores en Pozorja. Así como ustedes lo escuchan televidentes en casa. Son 40 sectores los que ha reportado Segura EP en cuanto a las zonas más afectadas. No solamente tenemos imágenes con dron, ahí por ejemplo se ve claramente como el nivel de las fuertes precipitaciones, el nivel de estas inundaciones superó el metro. Superó el metro y esto por supuesto llenó de pánico y de mucho terror a quienes viven en este sector. El sector conocido como la fortaleza en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Inmediatamente se empezó a registrar estas fuertes precipitaciones, estas tormentas eléctricas en Pozorja. Desde Segura EP se empezó a trabajar de manera ardua con todos los organismos de socorro. Y también por supuesto el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció a través de su cuenta de X en las redes sociales. Me indica nada más cuando tengamos el primer tuit en donde él dijo claramente. Estamos trabajando desde la madrugada y Segura EP está evaluando el escenario en el Comité de Operaciones Emergentes. Eso fue lo que dijo en su primer mensaje en esta red social de X. El alcalde de la ciudad de Guayaquil también dijo que la situación de Pozorja es muy complicada y que se está trabajando para solucionar el problema. Este gran problema que surgió acá en Pozorja. Nos dicen acá los pobladores quienes habitan en Pozorja que estas han sido las 13 horas de lluvia más poderosas de toda su historia. Eso es lo que nos han dicho aquí personas que tienen muchísimos años viviendo. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo se vivieron estas horas en la noche, en la noche del lunes 19 de febrero, en la madrugada de este martes 20 de febrero? Y por supuesto en la mañana vamos a ver las imágenes que corresponden, perfecto, estamos viendo ya las imágenes que corresponden a lo que se vivieron. Estas horas de terror, estas horas de pánico, la naturaleza acá hizo de las suyas fuertes inundaciones. Vemos claramente cómo vehículos han quedado bajo el agua o quedaron bajo el agua en sectores como la fortaleza, sectores como por ejemplo Barrio Quito, el sector del 9 de octubre y también una zona que rodea el GAT parroquial acá en Pozorja. Conocemos también que hace muy pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con el señor encargado de riesgos y nos dijo que en los próximos minutos nos va a dar una evaluación completa de los daños que se van generando y estos estragos que se han generado luego de las inundaciones. También conocemos que el puesto de mando unificado, mucha atención con este dato, el puesto de mando unificado está acá, se ha instalado, ¿en dónde? Si se lo están preguntando, en el cuerpo de bomberos acá en Pozorja. Nosotros por supuesto más adelante vamos a tener información de primera mano por parte de las autoridades de Segura EP, de los representantes de Segura EP para conocer los estragos de estas fuertes inundaciones. Reiteramos el dato, 13 horas de lluvia muy poderosas acá en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil y por supuesto les vamos a informar televidentes a todos ustedes lo que está ocurriendo acá y también vamos a recorrer las zonas de Engabao, también de playas, pero eso por supuesto más adelante. Dos horas con 31 minutos, por ahora hacemos contacto con mi compañera Caridad, que tiene más información. Muy buenas tardes. Gracias a ti Emilio por tu completo informe y estaremos atentos a próximas salidas en vivo. Cambiamos de tema amigos televidentes y le contamos que esta madrugada la policía intervino en una zona donde una banda delincuencial cometía múltiples delitos, entre estos las vacunas. Jorge García tiene más detalles desde el norte de Guayaquil, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según la policía, el sector donde se intervino opera un grupo terrorista. Durante el operativo se allanaron 20 casas. En el sector de Pascuales, estas están orientadas a mejorar la seguridad del sector con el objetivo de aprender y levantar información de los lugares donde son frecuentados por grupos de delincuencia organizada que están realizando actividades terroristas en el sector de Pascuales y que generan violencia en el resto de la ciudad. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el día de hoy le hemos levantado una motocicleta y un vehículo con reporte de robo y otro vehículo adicional que estaría vinculado a un evento delictivo, un evento violento que se produjo de aquí en la ciudad de Guayaquil. Es importante para nosotros disponer de información y pedimos a la comunidad y a la ciudadanía en general la entrega de información a través de los canales que están ya informados. Tenemos que tener en cuenta que uno de los principales delitos más violentos de este momento es el tema de las muertes vinculadas a temas de microtráfico por el tema de posicionarse por el tema de territorio. En pocos minutos más detalles sobre este operativo ejecutado en Pascuales, norte de Guayaquil. Buenas tardes. Estaremos pendientes, Jorge, muchísimas gracias. Y la Contraloría General del Estado anuncia un proceso de remisión de intereses por GLOSAS. Quienes podrán beneficiarse de esta medida es lo que nos va a contar Daniel Borges en el siguiente informe. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es. La Contraloría General del Estado ha dado a conocer que durante los próximos 180 días, exactamente que fenecen en el mes de agosto, las personas y funcionarios públicos que tengan cuentas pendientes con la institución podrán acogerse a una remisión de intereses en torno a los procesos de coactivas o de GLOSAS que tengan con la institución de control de nuestro país. Y que esto también aplica a personas que tienen saldos pendientes en materia judicial y también a aquellos en temas de tránsito. Los detalles de esto y mucho más no se lo pierda en el noticiero Segunda Emisión. Gracias, Daniel. Y en otros temas, por los cambios demográficos, las universidades incluirán materias dirigidas al cuidado de adultos mayores y habrá reformas en el sistema de pensiones. Juan Pablo Ruiz con los detalles. Adelante. Buenas tardes. Luego de que el INE revelara que Ecuador va camino a convertirse en una sociedad en que a futuro predominarán, los adultos mayores expertos hablan de los retos que deben ir acompañados con estos cambios demográficos que está atravesando Ecuador. Por ejemplo, cómo solucionar el sistema de pensiones jubilares cuando a futuro habrá menos trabajadores. También qué ocurrirán con las universidades y los estudiantes cuando habrá menos niños en las aulas. Por ejemplo, ya algunas universidades han modificado su malla curricular en el área de la salud para formar a los futuros médicos para cuidado de adultos mayores y menos para el área de pediatría. Sin embargo, aunque es una decisión personal tener o no un hijo, todos estos cambios demográficos conllevan también retos. ¿Cuáles son? Se lo contamos en breve aquí en El Noticiero. Un nuevo golpe al terrorismo dio la policía con la captura de dos peligrosos delincuentes en el sur de Quito. Fernando Escurra tiene un avance del tema. Compañeros, muy buenas tardes. La policía detuvo esta madrugada a dos objetivos de alto valor. Uno de ellos tenía 10 antecedentes previos. Uno de ellos por asesinato estarían vinculados a una organización terrorista. Estaban armados y según las primeras investigaciones planeaban hechos delictivos. Los detalles los vamos a conocer en minutos nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Ahora vamos a conocer cuáles son las enfermedades más recurrentes en esta época invernal y cómo prevenirlas. Cuatro fallecidos por dengue, así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento 5.337 casos confirmados a nivel nacional. Por la época invernal, los índices del contagio de este virus han incrementado. Permitir que las brigadas del Ministerio de Salud Pública se acerquen a colocar el famoso abate. El abate es mate el dengue. Es para prevenir de que no haya dengue dentro de la instalación de la casa. Pero esta no es la única enfermedad por los cambios climáticos. También se presentan otras tales como respiratorias como sinusitis, faringitis y otitis. Varios tipos de dengue. El hemorrágico es el más grave. Leptospirosis. Enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados. Esto debido a que las aguas de las alcantarillas suben y los niños suelen jugar con las aguas servidas. Y en la piel, con el exceso de calor, la piel se deshidrata, lo cual produce abscesos conocidos como nacidos. Tratamos de evitar que no haya recipientes con agua, cuidarnos de hervir el agua. Los síntomas que se presentan son los siguientes. En el dengue, dolor de huesos y fiebre alta hasta de 39 grados centígrados. Dolor muscular. Cuando cierra los ojos, siente un dolor retroocular. Y se recomienda no automedicarse. Leptospirosis, fiebre, escalofríos, los ojos amarillos y hasta puede ocasionar la muerte. En el patio no tener los tanques destapados, llantas con agua para evitar cualquier enfermedad invernal. Los grupos vulnerables son los niños y adultos mayores. Pero para aquello también existen las prevenciones que debe tomar en cuenta. Llevar ropa extra en caso de que se empape la que está usando. Usar bloqueador solar. No echar basura en las alcantarillas. No automedicarse. Beber aproximadamente tres litros de agua diariamente. Michelle García, TC Televisión. Atención amigos y amigas. Tratamientos caseros pueden resultar perjudiciales, sobre todo si no son guiados por especialistas. Le contamos los detalles. Hoy en día en las redes sociales se han popularizado tratamientos caseros, tanto para la piel como para el cabello, de lo más variados. En las calles de Guayaquil hay quienes reconocen haber tenido buenos resultados. Una vez tuve una quemadura y me recomendaron ponerme de sábila. Me puse y creo que sí me alivió bastante para poder dormir. Y también los que han tenido malas experiencias. Por ejemplo, recetas caseras que supuestamente te hidratan el cabello y en realidad te lo ponen peor. Cosas así sí me han pasado. Pero las malas experiencias pueden ir desde que no funcione hasta provocar irritaciones y daños. Nadia Figueroa, licenciada en estética y cosmetóloga, detalla, por ejemplo, los problemas que puede traer exfoliarse con azúcar y limón. Un consejo bastante común en las redes. El granulador del azúcar es muy grande y tiene unas puntitas. Eso la acera en mi piel. Y adicional, agregándole un ácido de limón, obviamente va a causar una irritación en mi piel. Así mismo se desaconseja usar pasta de diente para los granitos, rasurarse todo el vello del rostro y en el caso de la sábila recalca la importancia de no dejarla más allá de 20 minutos, así como retirarla por completo tras su aplicación. Pero lo más importante, percatarse si quien emite la recomendación sabe verdaderamente del tema. ¿Quién se lo está proporcionando? Si es una persona profesional en el asunto, en este caso en el ámbito de la estética o en el ámbito de la medicina estética, o una persona cosmetóloga que ha sido estudiada y tiene sus certificaciones. La ciudadanía también tiene sus precauciones. También los comentarios de las personas que ya se lo han realizado. Yo creo que eso ayuda muchísimo como para tener una idea de lo que realmente puede ocasionar. Un experto de dermatología porque muchas veces no sabes cómo va a reaccionar tu piel. No vaya a ser que hagas alguna imprudencia y vayas a terminar gastando más dinero del que de verdad te costaría lo que tú necesitas. Lucero Llanos, DC Televisión. A esta hora continuamos con más información con José Delgado, desde la capital. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luchito? Amigos televidentes. Vamos a arrancar con algo que ha dado mucho que hablar en los últimos días. La intervención a socios viviendas de parte de militares, policías. Han caído varios líderes de bandas organizadas. Pero hay otra realidad en socios viviendas. De personas, no todo es malo allí. La gente ha satanizado ese sector del noroeste de la ciudad. Perdón, del noroeste de la ciudad. Sin embargo, hay gente buena que trata de salir adelante en medio del miedo. Se lo contamos. Nos encontramos aquí en socios viviendas. Que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Acordemos, fue tomado nuevamente por la autoridad. En este caso, militares y policías que intervinieron socios viviendas uno y socios viviendas dos. Yo tengo 10 años viviendo aquí y no me ha pasado nada. Esta es mi casa. 10 años llevo aquí viviendo. Y con el favor de Dios no me ha pasado nada. ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque la gente es incomprensible. Nosotros siempre hemos dicho que la mayoría de la gente es gente buena en socios viviendas. Por unos cuantos no se puede jugar a un sector tan importante como es socios viviendas uno y socios viviendas. Por supuesto, mira, lo importante es que le agradecemos al gobierno nacional por toda la apertura, la oportunidad y también tiene que preocuparse por la juventud. Canchas de deporte para los niños, para los jóvenes, darles la oportunidad de generar más escuelas. La gente aquí necesita cancha, cancha necesita para que la gente deje la delincuencia, dedicarse a algo, hacer deporte, todas esas cosas para que no haya delincuencia. Mira cómo estamos aquí, cómo los niños pueden jugar aquí, ya, todas esas cosas aquí están dañadas. ¿Cómo pueden ayudar, cómo pueden los niños jugar ahí? Digamos usted mismo, ya sea, ¿a qué se pueden indicar? No son los niños, municipios, algunos que vienen a ayudar en esto, miren ese parque, todo dañado, todos los... Miren aquí lo que está aquí, y no se cae. Aquí estamos en el UPC de socios viviendas 2, que también se están haciendo repasiones aquí a la instalación, poniendo un poco más de seguridad también. ¿Qué opina de lo que estoy haciendo? Está muy bien, lo felicitamos. Esa es la manera de un regalo. Claro, bien, o sea, delgado. El mundo de la delincuencia ya no lo hago. ¿Qué es lo...? Por otro mundo, en un mundo serio, un mundo muy serio, que no me meto en problemas con nadie, ni nadie me debe de culparme en problemas a mí. Cuando te metes a ese mundo, uno cree que la familia lo puede apoyar, pero uno pierde su familia, porque uno es... No sabemos lo que hacemos. Después, cuando ya abrimos los ojos, nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo está mal. Fui buen ladrón, pero nunca caí preso, porque era decidido para robar. ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca me gustaba que dijeran, joder, agarremos ese man. No, yo cuando iba a hacer algo, yo entraba de una, cogía y volaba, no le daba chance a los sapos ni a la autoridad. ¿Cómo le dicen al caballero? Pelado tambillo nomás. Bueno, amigos, aquí está el pelado tambillo, que están seguros de haber dejado ya lo malo, dicen, y ahora se están dedicando a hacer cosas positivas, colaborando con las autoridades, sobre todo en lo que es el movimiento de logística, para que ellos puedan tener una mejor seguridad en lo que a sociovivienda se refiere. Es que en sociovivienda, mi estimado Luis, tiene la gente que seguir adelante. No por unos cuantos se va a calificar a todo un sector tan importante de Guayaquil como es sociovivienda. Hay gente buena, abogados, estudiantes, madres de familia, que se sacrifican día a día y están a favor, a favor de estos operativos para limpiar este sector, que lamentablemente ha sido utilizado por bandas narco delictivas. Así es, José, ya hemos visto la intervención de las autoridades, también de las unidades policiales y de las Fuerzas Armadas para recuperar la seguridad en estos sectores populares de Guayaquil, pero también es importante el trabajo complementario en lo que tiene que ver con la comunidad, como veíamos en tu reporte. Se está demandando por parte de los habitantes de este sector, por ejemplo, labores importantes, como una recuperación de los parques, de los espacios deportivos, para que también haya una jornada de entretenimiento, de esparcimiento para las familias que habitan en estos sectores. Sociovivienda 1 y Sociovivienda 2. Así es, mis hermanos Luis, ahí está el meollo del asunto, hacer trabajo social en esos lugares para que los niños y jóvenes tengan opciones de vida, opciones de trabajo, opciones de deporte. En el sur de Guayaquil, la policía investiga un ataque a bala en el que fallecieron dos personas y otra quedó herida. Esto se dio de un momento a otro y obviamente en las casas hay temor, mientras la policía investiga este caso. Ahora no lo hago, que lo hago por otro mundo. Los agentes de criminalística, lo que ocurrió en uno de los parqueaderos, cuando varios sujetos fueron baleados y perdieron la vida. Ahí es donde está esa cosa verde, con esos rojos, ahí fue. ¿Aquí? Sí, ahí, ahí en la calle, ahí, ahí, ahí es donde estaban en ese asiento. Pero el chico yo creo que pasaba, o estaba parado él, pero lo que ve que disparan al otro chico, como él es enfermito, se acerca. A la final el otro que llegaron a matar a ese otro chico, a la final pensaba que el otro chico tenía arma, porque el otro chico es sano. ¿Cuántos fallecidos en total? Dicen dos. Sin ser nada, mire, el muchacho, sin ser nada cayó él. Así mismo pasa, tenía que estar ese uno cuidando nomás, pero qué pena por el muchacho, joven. Créeme que está sobre el peluco del cuervo, porque es conocido por aquí el muchacho, el muchacho era conocido aquí. No se metía con nadie, no le decía nada malo a nadie, pero cayó. Bueno, el hecho se produjo en este sitio, justamente donde está el tacho verde y el cono. El ataque se suscitó de un momento a otro, por aquí pasaba una persona discapacitada, que como ya lo habíamos escuchado, pues fue víctima de los disparos. Intentaron correr, según los testigos, pero lamentablemente ya no pudieron hacerlo. Sí, aquí mataron a un muchacho sano, un muchacho que no se metía con nadie, era una persona de su casa, su parque, porque él vivía ahí, como usted se dará cuenta ahí. Lamentablemente por la gente que viene a vender su porquería aquí, es que tiene que morir gente inocente, ¿verdad? Para que no queden, como ellos mismos dicen testigos, matan y no se dan cuenta que dejan a la madre totalmente consternada. Yo me hice el muerto, ahí está el video, yo me hago el muerto porque era la balacera que daba miedo. Pero yo estaba aquí y el mal estaba al frente, además ya vio que vino con las pistolas, él quiso correr. Él quiso correr, cuando le pegan el tiro a él, el muchacho, porque él lo coge, el mal lo coge y le pegan el tiro de la cabeza al mal también. Y ahí yo cuando veo que, yo me hago el muerto y lo veo que lo cogen y bla, 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 bla. Como ustedes ven, dice Policía Nacional, justamente lo pusieron por la cantidad de robos y asaltos que se perpetraban en este sitio. No solamente con los transeúntes, ¿cómo? Violaciones también, Ejo. Bueno, violaciones también dice el caballero que vive acá. Y es por eso que se puso esta carpa, para tratar de que la delincuencia se amedrenta. Lamentablemente, como ustedes pueden ver, los señores agentes no se encuentran. Bueno, sí, y obviamente a veces la gente no se encuentran porque también tienen que atender otros auxilios. Lamentablemente la delincuencia aún continúa, el gobierno le está dando duro, las autoridades están atrapando a los peces gordos, pero obviamente hay que esperar. Ojalá caigan muy pronto esta gente que anda causando problemas. Y hay jóvenes que buscan una nueva oportunidad. Después de haber estado en un mundo bastante complicado, difícil, de haber pagado condenas en la cárcel, tratan de rehabilitarse y buscan un espacio para ganarse la vida. Por ahí hay gente que lamentablemente no les cree o lo miran con mucho cuidado. Se lo contamos. Uno también quiere salir adelante, pero no se busca la moneda de alguna persona. Yo no ando con mi escobita, ando con los barros, me gano mi moneda, la voluntad de la gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vengo, si le puedo hacer pago barrer. ¿A dónde barres, por ejemplo, por aquí? Yo barro por el mercado nuevo, por cada sector de Evasión Popular, sinceramente barres. ¿Qué les parece esta bandera de ganarse la vida? Tira, eso es mentira, porque aquí cada uno barrimos nuestro puesto, eso es mentira. Tira, eso es mentira. ¿Una moneda? No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque cada tiempo hay presupuesto. Tío, ser dado, sinceramente, mucho respeto, mucha desconfianza, sinceramente. ¿Ah, mucha desconfianza? Claro, uno se quiere ganar la confianza y la gente... No, no, es que en realidad pues no hay confianza ahorita en nadie, prácticamente, y usted lo sabe perfectamente. Más que nada que yo que trabajo aquí en seguridad ya más o menos veo toda la cuestión como es, cómo se desenvuelven, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. La gente tiene temor, la gente tiene desconfianza, porque los actos delictivos que se han dado aquí en los últimos días pues han dejado a la gente prácticamente preocupada. En nadie, no se puede confiar en nadie, porque toda la gente es hipócrita y mentirosa, que todos fingen y a la hora de la hora... No, no tengo, no hago nada, sino que dejo que me roben, me dejan herida y me quitan todo, hasta mi fuente de trabajo, las botas, todo, solo a mí me sirven y ellos me roban por gusto. Caballero. Buenas tardes, José Eduardo, buenas tardes. Venimos haciendo una limpieza, un conducto, nos estamos limpiando por la situación del fenómeno del niño, somos una empresa, sino que por la situación estamos así. Y por los vacunadores también, pues no. Pero qué bueno, chicos, que ustedes estén trabajando y que se la estén ganando honrada. Como tiene que ser, y gracias a la bendición de Jehová, pero no, de papá Dios siempre, no. En cualquier cosa que ellos me llamen, porjita, ayúdenme aquí en tal cosa, así a limpiar, o ayúdenme a mover este tablero con mi mercadería, yo les ayudo. Aquí la gente aquí me conoce como fiticen, porque yo bailo, así. No, él sí trabaja, él es cargador de esquí de pesca, lo que pasa es que él trabaja en lo que haiga, sea de chamberito, si es de recoger botellas, de recoger lo que sea, cargador, pero trabaja. Al trabajo, sí, al trabajo, no, que sí, que sí, te van a venir a incluir cosas en la cabeza. Vamos a hacer tal cosa, este fiticen, que aquí no la ganamos. No, vaya, ya usted y yo para acá, como dijo mi mamá un día, es que se va a perder, que se pierda solo. Fiticen, siga adelante, fiticen, de verdad, siga adelante. Nosotros lo felicitamos porque usted es un hombre ejemplar, de verdad. Gracias a ustedes. Claro, y cómo nos felicitar a fiticen, si fiticen se gana la vida honradamente y se ha ganado la confianza, al menos él se ha ganado la confianza de la gente, porque está ayudando y además porque es un joven que desea emprender en la vida y definitivamente llegar a ser alguien en la vida. Bueno, por hoy es todo mi querido Felipe, perdón, Felipe, mi Luluchito. Un abrazo de acá de Quito, estamos disfrutando de la capital de la República, un abrazo, mi estimado. Un abrazo también, José, a la distancia y sigan disfrutando por ya de las actividades en la capital. Por ahora les contamos que en un 10% se incrementan las afecciones en la piel durante la época invernal, principalmente en los niños. Stalin Bacquerizo nos da un informe de estas patologías. Adelante. Gracias compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos ahora aquí en el sector de la Marta de Roldós. Precisamente aquí está un centro de salud donde hemos conversado con algunos padres de los pacientes, principalmente los niños que llegan con afecciones en la piel. A la mayoría de los niños les gusta jugar en las aguas estancadas, les gusta bañarse en la lluvia, permitir que les caiga el chorro del techo y precisamente es ahí cuando contraen enfermedades. Conocemos que en invierno proliferan las enfermedades gastrointestinales, también las afecciones en los ojos como la conjuntivitis y la otitis con inflamación en los oídos, pero también se presentan estas afecciones en la piel. Puede ser por la picadura de un mosquito o también se puede generar un sarpullido por el calor, entre otras afecciones en la piel. De ahí que hay que tomar mucha precaución con los menores. Hemos conversado también con una doctora quien da estas recomendaciones a los padres de los niños para que tengan mucho cuidado con los menores en la época invernal, ya que estas afecciones pueden empezar como un simple sarpullido, pero podría convertirse ya en una infección en la piel. De ahí que, repito, hay que evitar que los niños se bañen en aguas emposadas. Recordemos que también hay algunos sectores en el país que han quedado anegados por las fuertes lluvias y precisamente esto ya es inevitable, pues los niños tienen que transitar por estas aguas emposadas y luego vienen las enfermedades. Pero lo más importante es la prevención. Más adelante yo les voy a tener mayores detalles. Buenas tardes. El juicio que analiza el último recurso de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos donde es acusado de espionaje comenzó este martes en Londres sin la presencia del fundador de Wikileaks que se sintió indispuesto. Julian Assange no se presentó en un juicio clave para decidir su extradición a Estados Unidos. Su abogado declaró que su cliente se encuentra enfermo. Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres examinarán durante dos días la decisión de una corte británica que el 6 de junio denegó al fundador de Wikileaks el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos. Se trata del último recurso de Julian Assange ante la justicia británica para evitar su extradición. Pero ante su ausencia, su esposa Estela fue quien declaró ante la prensa. Este caso es una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora criminaliza el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas del mundo. Es un ataque a la verdad y un ataque al derecho del público a saber. Julian es un preso político y su vida corre peligro. Lo que le ocurrió a Navalny puede ocurrirle a Julian. Tiene que ser liberado. Esta farsa tiene que terminar. Assange fue detenido por la policía británica en 2019 tras siete años confinado en la Embajada de Ecuador en Londres donde se había refugiado para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de agresión sexual. El australiano lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh y el gobierno británico aceptó en junio del 2022 su extradición pero la apelación hizo que se retrasara su entrega. Assange ha reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde el 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano en particular en Irak y Afganistán. En caso de ser extraditado podría ser condenado a décadas de prisión en suelo estadounidense. Pamela Montilla, TC Televisión. La Torre Eiffel, una de las principales atracciones turísticas del mundo permanecerá cerrada mientras que la oposición venezolana presentó violaciones de acuerdos del régimen. Todos los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La fuga de un grupo de 17 presos de una cárcel del estado brasileño de Piauí mantiene en vilo la región. La evasión se produce días después de que en otro punto del país se registrara la primera fuga de reclusos de un penal considerado de máxima seguridad. El jefe de la diplomacia francesa, Stéphane Sejourn, se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei y abogó por la posibilidad de un diálogo constructivo y cooperación con América Latina más allá de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que París se opone. La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presentó ante los representantes de Noruega, país facilitador en las negociaciones con el régimen, 33 páginas de denuncias sobre violaciones de los acuerdos suscritos con Nicolás Maduro. La Torre Eiffel, una de las principales atracciones turísticas del mundo, permanecerá cerrada este martes por segundo día consecutivo debido a que su personal decidió prolongar una huelga sindical en protesta por la forma en que se gestiona financieramente el monumento. El ejército de Israel aseguró haber abatido a decenas de terroristas durante sus operaciones el último día en el oeste de la ciudad de Yan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza y uno de los principales epicentros de su ofensiva durante las últimas semanas. China presentó este martes en Singapur su primer avión de pasajeros de fabricación local en el mayor salón de aviación de Asia, donde busca compradores para el modelo. El C-919 es un potencial competidor del A-320, del Europea Airbus y del 737 Max, de la estadounidense Boeing. Pamela Montilla, TC Televisión. México negó la extradición del ecuatoriano Jorge O.C.M., quien fue requerido por el presunto delito de falsedad de información en el caso Ispol. Esta decisión se fundamenta en que no existe un tipo penal equivalente en la legislación mexicana. Ante esta resolución, que tiene carácter definitivo, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia concluyó el proceso de extradición, porque el ordenamiento jurídico no cabe ningún otro recurso. En la parte rural de la provincia del Guaya se ha identificado zonas de riesgo, hasta donde se ha desplegado ayuda para los damnificados por las lluvias, mientras que en el área urbana de Guayaquil no hay mayores afectaciones. Zonas como Tenguel, El Morro y Pozorja han sido afectadas por las lluvias. Las autoridades ejecutaron un plan de evacuación. Tenemos el albergue dentro del CAMI de Pozorja para más o menos 50 personas, para que se las puedan decir. Pero como les decía, la gente no les gusta abandonar sus... Y es entendible, entendemos, pero en caso de que se necesite este albergue operativo, inclusive están haciendo una evaluación en caso de requerir más albergar en una escuela que también está definido como sitio seguro. Y en caso de ser necesario, también hay un espacio vacío en el mercado de Pozorja para también poder implementar un albergue. La mayoría de personas han preferido mantenerse en sus domicilios. En este momento ya ha bajado el nivel de agua en muchos sectores y lo que se ha activado el COVID por el puesto por el señor alcalde es que busquemos soluciones integrales. En las últimas horas, Guayaquil soportó una intensa precipitación. Sin embargo, no hay reporte de afectaciones severas. Durante las menos de 48 horas, cayeron más de 400 litros de lluvia por metro cuadrado en la ciudad de Guayaquil, en varios sectores. Esta cantidad de lluvia, para ponerla en contexto, es lo que representaría más o menos una lluvia de todo el mes de febrero en dos días. Se espera el compromiso de la comunidad en el manejo de los desechos. ¿Por qué es importante? Porque la ciudadanía, si conoce que va a haber afectación de lluvias, tiene que hacer un buen manejo de los desechos sólidos, la basura y todo, porque eso es una afectación. El Comité de Operaciones permanece activado y monitorea de manera constante los sectores que podrían ser afectados por las próximas lluvias. Luis Galvez, TC Televisión. El desbordamiento de más ríos inundan las zonas rurales de los cantones Playas y Guayaquil. Emilio Zamora está precisamente en uno de los puntos con un informe sobre las novedades y le vamos a preguntar también qué asistencia tienen de las autoridades. Adelante, Emilio. ¿Qué tal, Caridad? ¿Cómo están, televidentes? Muy buenas tardes. Seguimos en vivo, así es, desde Pozorja. Y decirte que sí, han enviado kits alimenticios en diferentes puntos de Pozorja. Sin embargo, acá donde estamos, en el sector de la fortaleza, nos indican que esto llegaría en las próximas horas, respondiendo a tu pregunta, Caridad. Pero ahora quiero mostrarles, televidentes, ya ustedes vieron las imágenes aéreas, ya vieron lo que está ocurriendo en las calles principales del sector de la fortaleza. Ahora entramos a una vivienda y quiero que vean lo que ocurrió en la noche de este lunes 19 de febrero con estas fuertes lluvias que duraron 13 horas y precisamente destrozaron lo que ustedes están viendo acá, ¿no? El nivel del agua, sobre todo. Acá, una de las personas que vive, Manuel Simisterra, nos muestra el nivel del agua en donde llegó. Llegó prácticamente por encima del pecho. Impresionante lo que vivieron acá. De hecho, esta parte de acá, mi camarógrafo Alejandro López, mira, en Caridad y amigos en casa, esto que ustedes están viendo, por ejemplo, corresponde a una pared de caña, o una división de caña, de una casa de una persona muy especial, a la cual ya mismo le vamos a contar quién es. Pero queríamos mostrar cómo quedó el techo. Acá, los moradores de este sector se han sumado, han sumado sus esfuerzos para poder ayudarlo. ¿De qué manera? Bueno, tratando de salvar lo poco que queda en este sitio y también construyendo o ubicando esto que ustedes están viendo ahora. Una nueva pared o una nueva división de caña, luego de la que ya observaron ustedes, se cayó con el agua que ingresó producto de las fuerzas de precipitaciones. Ahora, vamos a ingresar un poco a lo que era en su momento la sala, la sala de esta vivienda de una persona que vamos a ver más adelante. ¿Qué había aquí? Bueno, acá había muebles, acá había una refrigeradora en buen estado, ahora ustedes la ven acá completamente destruida. Acá había un televisor, había muchos, pero muchos artículos del señor Hugo Zambrano, que él está afuera, él está en la parte afuera de la casa, y ya le vamos a contar un poco su historia porque es impactante. De hecho, aprovechamos la oportunidad para decirle a las personas que nos están viendo, autoridades, municipio de Guayaquil, Míes, lo que él vive. Vean, aquí, por ejemplo, él trabajaba. Un ratito nada más, vamos a ingresar. Él aquí se dedicaba a la limpieza, mejor dicho, a fabricar artículos de limpieza, entiéndase desinfectante, cloro. Este era como su espacio de trabajo. Así es como ha quedado, completamente destruido. Reiteramos, esta era la sala. Ya venimos del patio, ¿correcto? Ok, televidentes. Ahora vamos a girar hacia nuestra izquierda, porque así es como está el pasillo. Vean, el agua convirtió en esto. Impresionante es que no se puede caminar. Acá los moradores han puesto una especie de escalón de cemento para poder cruzar. Y vamos a salir acá, cuido con el cable. Ok, tranquilos. Vamos a conversar con el dueño de esta vivienda y reiteramos el llamado a las autoridades. Ayuda prioritaria para esta persona. Hablamos de Hugo Zambrano, quien tiene un problema muy serio de ceguera. Él tiene el 75% de discapacidad visual. Hugo, Hugo, Hugo Zambrano. Acá usted nos indica qué estaba haciendo usted cuando ocurrió esto y qué fue lo primero que hizo, partiendo de que también tiene usted este problema de la discapacidad visual. Bueno, para mí fue algo atorrizante, porque no veo. Y cuando me di cuenta, ya la cala, el agua llegaba a la cama. Tuve que salir a precipitar la velocidad, ver cómo podía, porque no lo puedo. Hace 10 años sucedió lo mismo, la misma cuestión. ¿Pero fue igual de fuerte o no? Hoy fue más fuerte. Hoy fue más fuerte. Hoy fue más fuerte, claro. Y busqué la manera de salir. Bueno, los vecinos de acá, como saben que yo no veo y vivo acá, ellos me ayudaron. Verdad, y yo gracias al Señor que estoy también con vida y hablé con el pastor de la iglesia borellana y él me pudo ayudar con estos muchachos para que me ayudaran. La pared, perdón. La pared del fondo se fue, se la llevó la correa. Justo eso reportamos hace un rato y lo que nos preguntamos es que si usted prácticamente se ha quedado en la nada. No tengo nada. Le pregunto a usted, ¿qué va a hacer en las próximas horas? Tal vez ha hablado con algún familiar, tal vez ha hablado con algunos amigos de la iglesia, no sé, hermanos en fe. ¿Qué va a hacer usted? Hablé con el hermano pastor para que me dé posada ahí, pues. Que me dé a dormir ahí. Hasta ver qué solución se da aquí, pues, a ver qué se hace. Ahí están ayudándome a, por lo menos, sacar el lodo, el agua que estaba adentro. Y yo espero que el alcalde, el presidente y los medios que me puedan ayudar, por lo que me ayuden, porque hace años vino la Manuela, que me van a hacerme la casa aquí y nunca más vinieron. Esa es la petición de usted. Esa es la petición de usted. La Junta Parroquial también, he mandado cinco oficios, no responde. Entonces, yo quiero que me ayuden con la casa. Mire, los previos no los he pagado, porque no tengo dinero. Hugo, Hugo Sembrando, le agradecemos por su tiempo. También. Y hacemos este informe precisamente para generar una ayuda por parte de las autoridades. Hugo, le agradezco mucho. Amén. Y vamos a estar pendientes de lo que ocurra con su caso. Y además, reiterar la ayuda a la alcaldía de Guayaquil, también al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y a quienes se puedan apersonar de esta ayuda prioritaria. Él tiene la discapacidad del 75% visual, tiene hipertensión y diabetes hace dos años. Él tiene 63 años. Y me dice ahorita que hace dos años le dio derrame. Es lo que me acaba de decir ahorita, mientras informamos en vivo y en directo. ¿Dónde estamos, televidentes? Si se lo preguntan, en el sector conocido como La Fortaleza, acá en Pozorja, mostrando lo que ocurrió luego de este fuerte embate de la naturaleza, fuertes precipitaciones, en este sitio, Pozorja. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos, de lo que se genera en los próximos minutos, porque también, como dato adicional, se ha instalado el puesto de mando unificado para poder seguir evaluando lo que ha ocurrido y, por supuesto, llevar la ayuda a los sectores que más lo necesitan. Esto en cuanto a información, compañeros. Seguimos con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por tu amplio informe de esa zona de playas. Vamos a contarles también que dos casas quedaron afectadas por el colapso de un muro de contención en una urbanización del norte de Guayaquil. Una familia perdió todos sus encenes. Los habitantes de la cooperativa San Francisco I, en el norte de Guayaquil, están preocupados porque las intensas lluvias registradas en los últimos días inundaron sus casas. Todo lo que es este sector se mete el agua. Y estamos muy bien. De la poza de arriba. En lo que llueve, todo lo que es el canal, todo se viene para acá el agua. Son más de 10 familias afectadas en la zona, puesto que sus casas están situadas junto a una zanja por donde baja agua acumulada en una poza ubicada en la parte alta, la misma que se desborda por las lluvias. Sí, ese tubo se tapa cuando viene con basura y todo, porque todo eso viene con basura, viene con todo esto. Muchas personas perdieron sus enseres, puesto que a pesar de haber construido muros en las puertas, el agua ingresó a los patios y se metió a sus casas. Se me llenó del lado de atrás, por lo que ese tubo que está ahí, si se da cuenta, está tapado. Entonces se llenan los patios de allá y de allá para acá me viene toda esa agua a mí. ¿Se le dañaron los puertas? Claro, se me dañó la refri. Otra vez se me tuvo que dañar porque todo se llenó y se me dañó la refri. Otro problema que afecta a los habitantes de la cooperativa San Francisco I no son las calles dañadas, puesto que debido a la intensidad de las lluvias se han formado huecos profundos que complican la circulación vehicular. Leonardo Flores, TC Televisión. Los residentes de la cooperativa El Vergel en Santo Domingo perdieron sus pertenencias por el desbordamiento del río. Hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen medidas a favor de los damnificados. Los habitantes de la cooperativa El Vergel se encuentran nuevamente enfrentando las devastadoras consecuencias del desbordamiento del río que cruza su comunidad. Los residentes lamentan haber perdido una vez más todas sus posesiones y nos comentan sentirse desamparados ante la aparente falta de acción por parte de las autoridades locales. Vivir aquí es algo tormentoso, algo triste, porque todos los días que llueve se sube el río. El desbordamiento de este río ha dejado a numerosas familias sin techo, como lo afirma María, quien relata haber perdido todo en esta nueva tragedia. Nos comenta que su casa ha quedado totalmente inhabitable y a que tiene el miedo de un colapso inminente ante las fuertes inundaciones. La verdad que aquí el alcalde nos hace promesas como cuando están enamorados. Nos hace las promesas y todo se queda en promesa. Los moradores afirman que a pesar de los años de residencia en la zona y las repetidas peticiones de ayuda, las autoridades locales no han logrado implementar medidas efectivas para mitigar el impacto de estos eventos naturales. Y nos sentimos afectados cada vez que llueve demasiado fuerte la lluvia, pues ahora en esta temporada de invierno, y lo cual le pedimos encarecidamente a las autoridades de aquí que tomen carta en este asunto. Los habitantes claman por una respuesta inmediata por parte de las autoridades, instando a la implementación de medidas preventivas y a la asistencia urgente para aquellos que han visto sus hogares y pertenencias arrastradas por las aguas desbordadas. Mayra S., exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas y procesada en el caso metástasis, entregó un cuadernillo a la Fiscalía. Además, solicitó que se garantice su seguridad, puesto que en dos ocasiones habría sido agredida en el Centro de Rehabilitación Social en Quito. El pasado 16 de febrero, el abogado de Mayra S., el jurista Leonardo Toledo, entregó en la Fiscalía General del Estado una agenda a la misma que solicitó mediante un escrito sea conservada bajo cadena de custodia dentro del caso metástasis. Aparentemente, la información que consta en ese cuadernillo sería de relevante importancia para esclarecer los hechos en torno al caso metástasis. Aparentemente, Mayra S. mantuvo una relación sentimental con Leandro Norero, información que fue revelada en los chats de este caso. Ella también fue funcionaria de la Corte Provincial del Guayas. Solicitó a la Fiscalía se reciba su versión sobre este caso, pues habría recibido varias amenazas contra su vida. Actualmente, Mayra S. se encuentra cumpliendo prisión preventiva en torno al caso metástasis en la casa de confianza de la ciudad de Quito en el sector de Chillo Gallo, sur de la urbe. Con esta información entregada a Fiscalía, Mayra S. podría convertirse en pieza clave en el caso metástasis. Pues al haber tenido una relación con Leandro Norero, el capo del narcotráfico, y conocer de cerca las acciones en el sistema de justicia que realizó Norero, podrían esclarecerse muchos nexos y participaciones de más personas en estos hechos. Daniel Borja, TC Televisión. La Fiscalía General del Estado convocó al exasambleísta, Ronnie A., para que rinda su versión en torno al caso metástasis. La comparecencia está prevista para este miércoles en Quito. Daniel Borja con más información. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es, hoy en la noche, en la emisión estelar del noticiero, no se pierda información importante en torno al caso metástasis. Pues le vamos a contar sobre lo que el exasambleísta, Ronnie A., pidió a la Fiscalía General del Estado tiempo atrás para que se sepa sobre investigaciones reservadas en torno a varios de los procesados en este proceso que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Ha sido convocado para el día de mañana a que rinda su versión en estos hechos e incluso se ha oficializado a la Policía Nacional para que le notifique personalmente sobre esta versión y pueda acudir a la Fiscalía General del Estado. No se pierda esto y mucho más en el noticiero. Tercera emisión por la señal de TC Televisión. Pendientes, Daniel. Muchísimas gracias. Y continúan los descuentos en el pago del impuesto predial en Quito. Isaías Cruz nos amplía. Adelante. Caridad, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, 13 horas con 23 minutos. Comentarles, como tú decías, que existen todavía beneficios para quienes paguen el impuesto predial hasta el 29 de febrero. Tendrán un descuento del 7%. Y sin duda esto se traduce también en beneficios para la ciudadanía. Sabemos que hay un incremento en la recaudación por parte del municipio de Quito de aproximadamente el 10.46%. Y esto sin duda significa que, por ejemplo, los quiteños han pagado en los primeros meses del año ya su impuesto predial. Y esto es algo muy positivo. Muy buenas tardes. Coméntenos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los televidentes de TC Televisión. En efecto, pues, ya para el cierre del mes de enero, hemos cumplido con el 48% de la meta de recaudación para este año que está establecido en el presupuesto. En ese sentido, pues, llevamos ya recaudados 53 millones de impuesto predial, lo cual implica que ha habido un cumplimiento, una variación mayor, positiva, de 10% frente al año anterior en el mismo periodo, que da cuenta de un cumplimiento oportuno, voluntario, una fuerte cultura tributaria por parte de los ciudadanos. Amigos televidentes, deben recordar que, por ejemplo, estos descuentos se mantendrán, por ejemplo, hasta el 15 de marzo. Ustedes tendrán un 6% de descuento hasta el 30 del marzo, el 5%, y hasta el 30 de junio, el 1%. Es decir, que la ciudadanía todavía puede beneficiarse. Es verdad. Todavía pueden acceder a los descuentos de pronto pago que están establecidos en el COTAD, están establecidos por ley, que van justamente disminuyendo en un 1% en función de que va avanzando el tiempo. Como usted muy bien indica, hasta el 30 de junio, el 1% de beneficio de pronto pago. Por lo cual, pues, instamos al ciudadano a cumplir con sus obligaciones de hacer el pago del impuesto predial, puesto que de esa manera puede evitar recargos futuros. Es importante que la ciudadanía también recuerde que, por ejemplo, el pago del impuesto predial sirve, por ejemplo, para las obras que se desarrollan en los diferentes barrios del distrito metropolitano y también para la obra social. Sí, es muy importante que el ciudadano conozca que, pues, todos los ingresos tributarios, todos los impuestos que paga puntualmente, ingresan al presupuesto del distrito metropolitano de Quito y con ello se financia la obra pública que es visible para el ciudadano. Bueno, están los parques, están las calles, está todo el ornato de la ciudad, la infraestructura y, pues, también los servicios sociales que reciben términos de salud, ambiente, turismo. Entonces, es muy importante porque los ingresos tributarios permiten el financiamiento de la gestión municipal. De ahí la importancia del cumplimiento del ciudadano. Muchísimas gracias, amigos televidentes. La ciudadanía se ha acercado también a los diferentes balcones a preguntar, por ejemplo, cómo van sus trámites y vamos a consultarle a la ciudadanía. Muy buenas tardes. ¿Ya pagó su impuesto predial? No, señor. ¿Está desarrollando el trámite? Sí. ¿Espera también tener un descuento? Sí, desde luego porque no me han estado respetando mis derechos y a eso vine. Sin duda es importante también cumplir con esa obligación rápido para aprovecharlos después. Sí, 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 claro. Yo he tratado de hacer eso, pero como tantas inconvenientes que ponen. Por ejemplo, la vez anterior yo vine y recién ahí me dicen que debía traer el correo electrónico. Si no tengo, tuve que regresarme a la casa y hasta eso ya pasaron ocho días. Y así ha venido sucediendo para que uno se atrase tanto y no se pueda continuar con el trámite como debería ser. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Deben recordar que, por ejemplo, para las personas que no tienen acceso a Internet o personas adultas mayores, se han facilitado espacios como este, los balcones de servicio, donde la ciudadanía puede acercarse y solicitar información sobre el pago del impuesto predial. También las personas adultas mayores están exoneradas de este pago cuando son las 13 horas con 27 minutos. Continuamos con más información desde Estudios. Muy buenas tardes. Las lluvias permitieron que las hidroeléctricas del país operen al 90% de su capacidad. Entre Coca-Cola Sinclair y Paute se registran 2.600 megavatios, lo que garantizará el fluido de la energía eléctrica. A un mes que termine el estiaje o época de pocas lluvias en Ecuador, las principales hidroeléctricas del país están operando al 90% de su capacidad. Condiciones que han ayudado a superar por el momento la crisis energética, indicó Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Significó que tengamos agua suficiente para los dos sistemas hidráulicos hidroeléctricos principales del país. Las lluvias de los dos últimos meses hicieron que mejoren los niveles de los embalses de las principales hidroeléctricas de Ecuador. Por ejemplo, el embalse de Paute que abastece a la segunda hidroeléctrica más grande subió a 1.986 metros sobre el nivel del mar y el reservorio de Mazar, el más grande del país, está en 2.133 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, las hidroeléctricas que más aportaron con electricidad fueron Coca-Cola Sinclair, la central más grande con una capacidad de 1.500 megavatios y Paute que tiene 1.100 megavatios de potencia instalada. Acuña señala que parte del accionar del gobierno es realizar los mantenimientos necesarios para optimizar estas cifras. Una planificación técnica para realizar oportunamente los mantenimientos. Todo esto se traduce en servicio eléctrico continuo. La ciudadanía espera que no se repitan los apagones del año pasado y que se realicen todas las acciones para evitar los cortes de luz. Pues esperemos que no vuelva a suceder y que nos dé una mano, no es una petición al gobierno. Y ojalá ya no se vaya más para que no haya estos problemas. Para potenciar el sistema eléctrico, el gobierno envió una reforma, entre las que constan impulso y construcción de proyectos de energía renovable no convencional de hasta 10 megavatios, tales como proyectos solares, eólicos y de biomasa. Patricio Aguas, Teste Televisión. La Contraloría dio a conocer que todos aquellos funcionarios públicos que mantienen glosas pendientes con la institución podrán acogerse a un proceso de remisión de intereses durante los próximos 180 días. El beneficio también será aplicable para quienes tienen procesos coactivos por temas de tránsito y judiciales. La Contraloría General del Estado, dando cumplimiento a la Ley Orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, ejecutó la disposición transitoria segunda, que dispone la remisión del 100% de intereses, costos y gastos administrativos, generados por la determinación de responsabilidades confirmadas por esta entidad, y estará vigente hasta el próximo 6 de agosto. El administrado, el coactivado, tiene que cancelar el saldo total del capital dentro de este plazo. Puede ser en forma general o puede ser en cuotas parciales, pero la condición es que durante todo este periodo, que vence el 6 de agosto, se cancele el 100% del capital. Las personas que pueden acceder a la remisión de intereses son personas naturales o jurídicas con responsabilidades civiles o administrativas confirmadas por la entidad de control, personas o administrados con títulos de crédito emitidos, y así también obligaciones que no provienen de procesos de control de recursos públicos, como el Ministerio de Ambiente, tribunales de tránsito, y así también procesos de cobro por reparaciones integrales al Estado en hechos de corrupción. Si usted desea conocer si tiene algún tipo de monto pendiente con la Contraloría General del Estado, puede acercarse a las averiguaciones respectivas en las ventanillas y oficinas a nivel nacional, o así también acceder a su sitio web. Los pagos se pueden realizar a través de depósitos, transferencias y también a través de las cuentas recaudadoras. Nosotros mantenemos en dos instituciones del sector privado y una cuenta en una entidad del sector público. O acceder a la página web de la Contraloría General del Estado. Ahí se establecen los lineamientos y parámetros a seguir, junto a las formas de pago a las cuales usted puede acceder. Daniel Borja, TC Televisión. Son las 13.31 de la tarde y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, señaló que espera que el próximo jueves esté en el orden del día la aprobación de las reformas al COIP. Dijo que por el momento existen tres mociones. La primera, para rescatar lo positivo del proyecto. La segunda, para temas polémicos. Y finalmente, lo relacionado con la consulta popular del Ejecutivo. Estamos tratando de buscar una fórmula que permita tres mociones, por decir de menos. Una moción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos, en donde se aumenten las penas para ciertos delitos. Otra moción, en donde se termine lo negativo, o lo que considera la mayoría del pleno como negativo. Y una tercera moción, que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP, que también están planteados, de alguna manera, a través de las preguntas de la consulta popular. El juez Joaquín Viteri suspendió la audiencia por infracción electoral contra Pavel Muñoz, alcalde de Quito. La diligencia se realizaría el 4 de marzo a las 10 horas con 30 minutos. Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación, y la ciudadana Mónica Jaramillo, interpusieron una denuncia por presunta infracción electoral contra Muñoz. señalaron en la demanda que al ser un servidor público en ejercicio de sus funciones, no podía inducir el voto a favor de una tendencia política. Y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y el ministro de Educación, Daniel Calderón, participaron en un conversatorio sobre la cultura de la legalidad y la necesidad de aplicarla para combatir la corrupción y otros males. El niño que copia en un examen, el adolescente que se salta a la fila, el universitario que plagia el texto de otro, el adulto que coima para evitar la multa. Todas son distintas caras de la corrupción. Un antivalor que es capaz de combatirse a través de la cultura de la legalidad, tema que congregó en un conversatorio a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y al ministro de Educación, Daniel Calderón. La construcción de esta cultura de la legalidad ya es un tema que ha retomado activamente el Ministerio de Educación que se está trabajando a nivel curricular. Por eso nosotros, a nivel de gobierno, estamos haciendo que cruce absolutamente todos los espacios y nuestra visita a los diferentes sectores es justo para promover la discusión. Tenemos que empezar un trabajo arduo y serio en todos los espacios ciudadanos y en los espacios gubernamentales en pro de la cultura de la legalidad. Esto puede tomar muchos años e implementarse, indiscutiblemente, pero para que algún día tengamos 60 años, 40 años, 50 años, debemos tener por lo menos el primero. Y este primero es dar los pasos ahora para ese recambio generacional, esa impresión en la impronta, por decirlo así, de las nuevas generaciones sobre esta cultura de la legalidad. También participaron el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granado y la orientadora familiar María Elena Manrique. Estamos trabajando en eso en base a conceptos que hemos visto en Medellín y en Monterrey. Construir una cancha por parte del sector empresarial en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados o centralizados y darle una opción a ese chico adolescente para que no solamente tenga la alternativa de las drogas en la esquina. Venimos siendo ineficientes en los últimos años porque creo que no nos hemos actualizado en una transmisión efectiva para una generación que es diferente a la anterior. No estamos generando conciencias y en esto tenemos que enfocarnos para que disfruten de vivir con los valores como un GPS que guíe su conducta. para acercarnos como país a la cultura de la legalidad requiere la responsabilidad de todos los actores de la sociedad y sobre todo dar el primer paso ahora. Lucero Llanos TC Televisión En manos solidarias a lo que les habíamos anunciado amigos televidentes Camila tiene apenas nueve meses y fue diagnosticada con una enfermedad catastrófica necesita un trasplante de hígado que no se realiza en el país mientras tanto su madre reúne los recursos económicos para realizar la cirugía y así salvar la vida de su hija veamos el reporte Camila a su corta edad ha tenido que pasar meses en un hospital pues aún no cumple ni un año y le detectaron una enfermedad congénita su madre nos cuenta que se alertó cuando tenía dos meses de edad y en ese momento le hicieron una cirugía para controlar esta condición el intestino con la vía biliar para que por lo menos sude un poquito y pueda ella tener un poco más de vida sin embargo esta madre está desesperada pues esta operación solo duraría dos años y el tratamiento que necesita la bebé no lo hacen en el país aquí en Ecuador no solo hacen para adultos en Cuenca pero de pediátrico no ella diariamente lucha por la vida de su pequeña ha hecho hasta lo imposible para conseguir esta derivación ya tenemos gracias a Dios el donante está el caso ahorita nos mandaron del IES al alba cortis pues no quiere que el tiempo pase y la pequeña Camila tenga que sufrir las consecuencias se puede ser ciega y le puede dar un derrame cerebral los gastos los gastos de Mayory sobrepasan sus ingresos pues ella tuvo que renunciar a su empleo por el cuidado de su hija que toma siete medicinas diarias y se hace un examen mensualmente super super caras eso le ayuda un poco más a estar estable esta mujer necesita de nuestras manos solidarias para cubrir con los gastos que implican la enfermedad de Camila si desea colaborar puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha número 2210 163625 con cédula 1718078932 a nombre de Mayory Flores o llamarle directamente al celular 0996149212 cualquier ayuda será bienvenida pues aquí solo hay un fin tratar de ayudar a este angelita que lo único que transmite es paz Alejandra Cueva TC Televisión en los últimos 14 años la sociedad ecuatoriana ha experimentado un notable envejecimiento debido a los cambios demográficos el INEX presentó un informe que revela una disminución en el número de nacimientos de infantes como resultado se espera que en los próximos 10 años haya menos niños y jóvenes mientras aumente la población de adultos mayores estos cambios demográficos plantean desafíos significativos especialmente en el ámbito de la salud es por ello que algunas universidades ya han adaptado sus planes de estudio para formar a más profesionales en el cuidado de adultos mayores los currículums de las escuelas de medicina ya existe los tópicos las asignaturas de geriatría una reforma que de un rediseño que estamos llevando a cabo la esperanza de vida en ecuador subió a los 80 años este incremento conlleva a que los adultos mayores requieran más consumo de medicinas y más exámenes médicos lo que generará una mayor carga económica en los hospitales públicos según datos del ministerio de salud el tratamiento de un paciente adulto mayor es cuatro veces más costoso que el de un infante estudios realizados por el banco mundial también confirman el impacto que esto podría tener en el sistema de pensiones a jubilados hay que pagarles casi seis mil millones y más de dólares por año en pensiones pero sólo estamos recibiendo tres mil trescientos de ingresos de aportes el ritmo de crecimiento de los jubilados es cuatro veces más rápido que el ritmo de crecimiento de los aportantes según el INEG el cambio poblacional es irreversible la solución no es tener más hijos sino que las nuevas generaciones eviten embarazos en etapa escolar y que tengan el respaldo de sus parejas y de reformas gubernamentales pero también tenemos una gran migración de población joven por la falta de empleo en el ecuador por lo tanto quienes se quedan se quedan los adultos mayores que son los que cuidan a los hijos de los migrantes y eso va a ser de cualquier manera una crisis de aquí a unos 15-20 años muy seria según la encuesta nacional de salud y envejecimiento de 2009 la calidad de vida de los adultos mayores en ecuador es precaria especialmente en la población femenina mayor de 75 años de zonas rurales Juan Pablo Ruiz TC Televisión dos jóvenes se fueron baleados por evitar ser robados ocurrió en el noroeste de Guayaquil las víctimas son amigos y caminaban para un sector para jugar pelota al parecer los antisociales que se movilizaban en una trisimoto se percataron que tenían dinero y los interceptaron como no se dejaron robar le dispararon los afectados actualmente se recuperan de los impactos de bala que recibieron pero si se que ayer mataron a un man allá allá también mataron a otro man son constantemente las balaceras por acá sí aquí mataron a uno los asaltos en este sector del fortín son frecuentes los zampones hacen de las suyas durante todo el día denuncian los vecinos que anden más respaldando porque este sector en verdad está peligroso la policía trabaja por ubicar a los sujetos implicados en este hecho violento Jorge García TZ Televisión un sujeto con antecedentes penales fue asesinado en el Guasmo sur de Guayaquil los sicarios le propinaron 10 disparos la víctima registraba tres procesos judiciales por diferentes delitos el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes esta madrugada la policía intervino en una zona del norte de Guayaquil donde una banda delincuencial cometía múltiples delitos entre estos las famosas vacunas fueron diferentes sectores de Pascuales donde la policía intervino en esta zona estaba operando un grupo terrorista que venía cometiendo delitos contra la población generando un gran temor por la forma como actuaban estas están orientadas a mejorar la seguridad del sector con el objetivo de aprender y levantar información de los lugares donde son frecuentados por grupos de delincuencia organizada que están realizando actividades terroristas en el sector de Pascuales y que generan violencia en el resto de la ciudad durante la redada se incautó una moto y un carro según la policía el vehículo participó en la muerte violenta de una persona son grupos delictivos que realizan sus trabajos valiéndose de vehículos y motos robadas en días anteriores a los hechos delictivos y que procuran posterior a estos dejarlos abandonados o destruirlos como se los ha visto la policía nacional indicó que la presencia en este sector será permanente se busca que la gente se sienta tranquila y segura es importante para nosotros disponer de información y pedimos a la comunidad y a la ciudadanía en general la entrega de información a través de los canales que están ya informados en el operativo no se registraron personas aprendidas Jorge García TZ Televisión y las fuerzas armadas allanaron una vivienda en Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos donde se detuvo a tres personas además se decomisó armas celulares equipos de comunicación computadoras municiones y dinero las evidencias pasaron a órdenes judiciales dos presuntos terroristas fueron detenidos en un operativo en el sur de Quito estaban armados y se presume que iban a cometer un delito antes de que consigan su objetivo fueron detenidos en el sector de la Biloxi en el sur de Quito se procedía a realizar un registro a dicho vehículo bajando del interior al señor Jairo Z y hizo que al realizar una revisión corporal cortaba en el costado derecho de su cintura una arma de fuego los aprehendidos son considerados de alto valor por su peligrosidad y antecedentes uno de ellos tiene 10 capturas previas una por asesinato el tipo de delito más importante es por muerte por narcotráfico por microtráfico por asociación ilícita por tenencia ilícita de armas de fuego es decir es una persona de alta peligrosidad ambos se identificaron como miembros de una organización delictiva hoy considerada como terrorista y eran requeridos en la provincia de El Oro de forma voluntaria y por los tatuajes ellos han indicado voluntariamente que pertenecen a la GDO el carro en el que se movilizaban tenía inconsistencias en sus números de serie por lo que se presume fue robado para cometer sus fechorías Fernando Escurra TC Televisión 13 presuntos terroristas fueron detenidos en Esmeraldas en las últimas 72 horas por las Fuerzas Armadas entre los detenidos se encuentran líderes de organizaciones delictivas que tienen nexos con grupos irregulares internacionales 13 ciudadanos fueron detenidos en los cantones de Esmeraldas Quininé y Río Verde entre los detenidos se encuentra un miembro de una organización terrorista identificado como líder de extorsiones y vacunas en el cantón Quininé por información de inteligencia militar se aprendió a un ciudadano del grupo terrorista tenían en su poder una submetralladora UCI una mini UCI con alimentadoras y tres municiones calibre 9 milímetros un operativo realizado en un sector diferente de Esmeraldas las fuerzas militares allanaron una vivienda en la zona de Rocafuerte resultando en la detención de dos individuos se realizó el allanamiento de una vivienda en donde se encontraron dos ciudadanos que tenían bajo su poder seis armas de fuego seis alimentadoras y 130 cartuchos calibre 5,56 y 9 milímetros en los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas los militares aprendieron a varios sospechosos que intentaron huir durante los patrullajes en el sector del coral y bendición de Dios se aprendió a seis ciudadanos que en su poder tenían cuatro armas de fuego 31 municiones de diferentes calibres 3 kilos de sustancias sujetas a fiscalización presuntamente marihuana además en las últimas horas las fuerzas armadas descubrieron un punto de abastecimiento resumiblemente utilizado para precursores químicos el hallazgo tuvo lugar en el sector de Mataje en el cantón San Lorenzo al norte de la provincia de Esmeraldas Gustavo Jaramillo TC Televisión 13 con 56 se registran extorsiones a sastres en la península de Santa Elena Edwin Salinas tiene reporte desde este sector del país veamos Buenas tardes amigos en estudios principales nos encontramos en el cantón La Libertad provincia de Santa Elena donde un gremio de sastres fue nuevamente extorsionado recordando que en días anteriores también habían dejado panfletos pidiendo cierta cantidad de dinero pues a los comerciantes a los sastres de este sector del barrio Mariscal supera en el cantón La Libertad como ustedes pueden observar hay ya ciertos locales que han cerrado sus puertas por el temor también de estas extorsiones que están pasando aquí pues en diferentes partes de la provincia de Santa Elena y también pues en este sector en el gremio de sastres aquí en el barrio Mariscal Sucre en el cantón La Libertad para eso vamos a conversar con alguien en este momento para que nos indique en este instante la situación que está pasando en este momento aquí en el barrio Mariscal Sucre así que muy buenas tardes amigos cuéntenos un poquito la situación que está pasando en este momento Buenas tardes gracias a la prensa nacional de TC Televisión es un gusto tenernos si nosotros aquí laboramos humildemente aquí en este lugar de trabajo tradición de nuestra península pero hemos sido amenazados con gente de malas actitudes negativas y estamos con temor temor imagínense que somos unas personas de diario nos ganamos el diario de cada día no tenemos tanto dinero oiga cuánto cuánto les están pidiendo están pidiendo mil quinientos dólares imagínense es mucho no queremos imagínense que no nos pase nada y primeramente rogar a Dios y ahí cuidarnos en la tierra ya hemos pedido la denuncia y entonces estamos con mucho temor estamos los agentes nos están resguardando gracias a Dios también que hemos pedido la colaboración de ellos y queremos queremos salir de esto oiga creemos que nos también hemos pedido la ayuda a la alcaldía aquí en el cantón ellos no han negado muchas cosas oiga no han negado muchas cosas y queremos también seguir adelante con paso firme queremos prosperar también pero la mala actitud de nuestros gobernantes de aquí de nuestro sector no nos dejan que nosotros podemos avanzar listo muchas gracias gracias ok bueno entonces este es el clamor de aquellas personas que trabajan aquí por este sector amigos como ustedes podrán observar también ya hay miembros de la policía nacional en este momento resguardando esta situación recordando que es la segunda vez en menos de 10 días que este gremio de desastres es extorsionado no le han dado cierta cantidad de tiempo inclusive le han dado la cantidad de dinero que ellos deben pagar por esta situación amigos desde el gremio de desastres plazoleta de desastres desde el cantón de libertad provincia de santa helena estamos nosotros con esta información para todos y cada uno de ustedes desde el cantón de libertad provincia de santa helena reportó por ustedes Edwin Salinas TC Televisión regresamos a estudios principales muy buenas tardes gracias